El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, inauguró el Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos CARS La Loma, en el municipio de Tepezalá, siendo el primer en su tipo en el país y en donde los desechos recibirán un proceso especial para transformarse en recurso. Orozco detalló que CARS es un centro de tratamiento total, por lo que los residuos sólidos que ingresen serán identificados y separados para aprovecharlos y así apoyar a reducir el confinamiento en ese espacio. Mencionó que el porcentaje de residuos que no puedan ser aprovechados se confinarán con el debido cumplimiento normativo y ambiental.